Hola, ¿qué tal? Soy Isenia Hernández de Servicios Educativos del Museo Espacio. Y en esta ocasión continuaremos con el proceso de nuestro sombrero de copia. Vamos a utilizar diferentes materiales. Te los voy a ir mencionando. Lo primero que necesitamos es papel craft, pero este papel craft ya tiene que estar previamente cortado, trozado con tus manos y mojado en algún recipiente para irlo colocando. Necesitamos un pincel plano de preferencia para colocar el pegamento. Necesitamos pegamento líquido, otro recipiente para colocar el pegamento con un poco de agua. Comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!